Vamos a hacer una trenza de algodébar En 5 minutos la tenemos hecha Los ingredientes que necesitamos Una hoja de hojaldre Yema pastelera que hemos hecho Que la tenemos ya fría Unas pasas sin pepita Y unos trozos de nueces Vamos a empezar con la trenza que se hace rápidamente Tenemos la hoja de hojaldre extendida Le vamos a poner la crema pastelera Le ponemos la yema pastelera Repartida por toda la hoja de hojaldre El horno lo tenemos puesto entre 190-200 grados Hemos extendido la yema pastelera Todo lo bien que hemos podido Con 3 yemas sale perfecto para esta medida Y ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner pasas Y nueces Las que nosotros veamos Una cosa que sea bien repartida Ponemos pasas, las que veamos Y nueces que he cortado a trozos Con la mano Hemos cortado un poco De las nueces troceadas Tenemos extendidas todas las Las pasas y las nueces Y entonces ahora lo que hacemos Es doblarla poco a poco Hacer un rollo Hacer un rollo así Hay que ir rápido Porque el hojaldre Pues se va ablandando A medida que lo tenemos sacado El horno no se os olvide Antes de empezar a hacer esto Tiene que estar A 190 grados aproximadamente O 200 Si es un horno que os va flojo Ya la tenemos en un rollo Ahora lo que vamos a hacer Este rollo lo vamos a dividir en dos Buscamos la misma costura que tiene Para no hacer más rayas Donde ha terminado de rollar Separamos en dos trozos Ya lo tenemos Lo que vamos a hacer ahora Es una trenza Vamos a hacer una trenza Con las dos partes Ya tenemos la trenza Ya la tenemos preparada Ahora la pintamos con huevo Todo lo que es el hojaldre Pintado con huevo Y nos quedará Cuando la saquemos del horno Que le pondremos un almíbar por encima Que ahora os diré Cómo lo vamos a hacer Vamos para el horno ya La trenza la tenemos trenzada Lo metemos al horno 190 como os he dicho Unos 30-35 minutos Mientras tenemos la trenza en el horno Vamos a hacer el glaseado Que pondremos Así como salga la trenza Ponemos azúcar glass Y echamos muy poca agua Porque enseguida se la comen Y vamos viendo Hasta que consigamos Una textura Como entre leche Y leche condensada Aproximadamente Le falta agua por ejemplo Pero esto engaña enseguida Porque se va humedeciendo Y enseguida te pasas ¿Veis? Con el mismo cepillo No sé si tendremos bastante ¿Veis? Tiene una buena textura ya O sea Aproximadamente habría Unas tres cucharadas soperas De azúcar glass Y una cucharada sopera De agua Puede que ni tanto Como una cucharada sopera Es un poco Ver la textura que queda Con esa textura Hacemos ya Yo creo que con esto Tenemos ya bastante Para la trenza Si queremos un poco más Pero yo creo que Hay bastante Voy a echar una gota más Y un poquito más de azúcar Tampoco pasa nada Aunque sobre Se puede utilizar luego Para cualquier cosa Que necesitemos Con Con postre Bueno Así vamos a tener bastante ¿Veis la textura? Ya es suficiente La guardamos Cuando salga del horno Así como sale La pondremos sobre la trenza Acabo de sacarla del horno 35 minutos Entre 30 y 35 minutos A 200 grados A 190 Si no lo veis muy fuerte Ponedlo a 200 Esto lo tenemos que poner Recién sacado Porque lo que hace Es que Se seca rápidamente Y se queda como una costra de azúcar Cuando está tan caliente Hay que ponerla así Para que no se quede humedad Sino que eso La seca rápidamente El calor evapora el agua Se queda solamente el azúcar Como una costra Como una costra La tenemos Terminamos ya con ella Y ya la tenemos Ahora os haré la presentación Mirad ya se ha secado Todo el azúcar Que os digo No se si aprecian En la cámara Vamos a abrirla Para ver como Aún está muy caliente Tendríamos que esperar A dejarla Que se enfríe Porque está súper caliente Y aún no está Ni fuerte El hojaldre Pero bueno Para que nos hagamos una idea De cómo sale por dentro ¿Veis? Ahí la tenéis ¿Veis? 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 ¿Veis?